Mucho éxito a todas y todos. Gracias. Gracias. Buenos días a todas las personas que se están uniendo a esta actividad de capacitación. Vamos a esperar un minutito en lo que todas las personas se incorporan a la mesa de trabajo y damos inicio, por favor. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta mesa de trabajo. La verdad es que estamos muy emocionados y en lo particular estoy muy emocionada por esta actividad que se ha estado planteando y se planteó, mejor dicho, y el día de hoy pues tenemos la oportunidad de que se lleve a cabo. Y pues bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad, responsable del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de México, también conocido como MIMEM, que deviene de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conforma un comité técnico de consulta de este mecanismo y nombra organizaciones de la sociedad civil como integrantes del mismo. Dentro del trabajo de este comité y de este mecanismo independiente están tres rubros principales que es la promoción, la protección y la supervisión. El día de hoy, bueno, pues estaremos trabajando con la promoción junto o en coordinación con este mecanismo independiente que no es otra cosa más que generar actividades de concientización y no discriminación y que se otorguen tanto a servidoras, a servidores públicos del Estado de México, a la población en general, por supuesto a las personas con discapacidad y a sus familias. Y cuál es el fin de que este mecanismo promocione estas actividades, pues para originar, por supuesto, escenarios más inclusivos y empoderar a las personas con discapacidad y a sus familias. Entonces, el día de hoy, pues la mayoría de ustedes lo sabe y algunos de ustedes también nos ve portando una camiseta color naranja. Nuestro presidente, el doctor Jorge Olvera García, siempre se ha preocupado y ocupado en este sentido de promocionar pues la no violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues el día de hoy, ustedes lo saben, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora. No es un día para felicitarnos porque de repente ahí andamos que felicidades, que porque eres mujer. No, no, no. Es una conmemoración de esa lucha, ¿no? De mujeres que han venido avante para que algunas de nosotros podamos gozar de los derechos que ahora tenemos. y ojo, sobre todo esta conmemoración es para denunciar, denunciar la violencia que se ejerce sobre todas las mujeres en el mundo y así que cada una de nosotras y cada uno de nosotros podamos exigir políticas, que el Estado realice políticas para erradicar esta violencia contra las mujeres. Y bueno, específicamente el día de hoy vamos a hablar de esa eliminación de la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Y yo quisiera comentarles acerca de un, el Consejo de Derechos Humanos en su vigésimo periodo de sesiones realizó un estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad. A través de este estudio, este Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay más de mil millones de personas, la mayoría de las cuales se encuentran por supuesto en países de desarrollo y sufren algún tipo de discapacidad. Esta cifra va en aumento debido al crecimiento demográfico, a los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento también. Pero este, este, esta organización observa que existen diferencias significativas en la prevalencia de discapacidad entre hombres y mujeres. Pues dice que en los países en desarrollo, como en los países más desarrollados, el índice de prevalencia de la discapacidad entre hombres es del 12% y el de mujeres, el índice alcanza el 19.2% de discapacidad en las mujeres. Y bueno, las mujeres de discapacidad entonces corren un mayor riesgo de ser objeto de violencia. Uno de esos factores que también está muy en boga o en punta es los prejuicios que se asocian hacia la discapacidad. Esos prejuicios que matan a las niñas, a las mujeres con discapacidad. Y bueno, todavía en este tiempo se sigue pensando que las mujeres son receptoras de servicios caritativos o que son personas sujetas para que decidan por ellas, ¿no? Y que se les coarte ese, ese título de, de que son, perdón, titulares de derechos. Entonces, las barreras de comunicación en las, en las personas con discapacidad también tienden a ser un agravio para que no denuncien, para que se queden callados y muchísimas más cuestiones. Y bueno, pues que el día de hoy esperemos que podamos llegar a esa concientización hacia todos nosotros los que estamos participando y no solo los que estamos participando, sino que haya un alcance a través de nosotros que seamos portavoces hacia otras personas. Entonces, pues el día de hoy tengo la oportunidad de, de presentar a, en primer, las voy a ir presentando conforme su participación a cada una de las personas ponentes en esta mesa de trabajo la violencia hacia las mujeres con discapacidad. Y bueno, en primer momento me da muchísimo gusto saludar a la maestra Margarita Valencia Dorantes. Ella pertenece a la, a la, a rehabilitación infantil equinoterapéutica y ella va a participar con un tema denominado violencia contra las mujeres con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y, bueno, ríe como integrante de este mecanismo que al inicio les, les había comentado. Pues bueno, el día de hoy estará participando con todos nosotros. Entonces, maestra Margarita, por favor, adelante. El micrófono es todo tuyo. Sean bienvenidos. Ah, antes de, de pasar con la maestra, perdón, se me, se me olvidó. En el, en el chat se va a enviar algunos links. Uno de ellos es el aviso de privacidad. El segundo es su registro de asistencia. Y el tercero es una, una evaluación de esta actividad que se está llevando. Les voy a pedir, por favor, que en este momento realicen su registro de asistencia, por favor. Y si es que tuvieran alguna duda, si es que tuvieran alguna pregunta, si quisieran abonar algo también a los temas que van a estar otorgando las personas participantes en esta mesa de trabajo, en el chat lo pueden escribir. Y al final les vamos a dar la palabra, perdón, las preguntas a nuestros ponentes o en su defecto, si alguno de ustedes quisiera participar también con mucho gusto, les vamos a abrir el micrófono. Entonces, ahora sí, después de este anuncio, doy la palabra a la maestra Margarita Valencia Dorantes de Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica. Bienvenida nuevamente, maestra, me da muchísimo gusto saludar. Gracias, buenos días a todos. Voy a compartir una presentación. Por favor, me dicen si se ve bien. Si se ve, si se ve. Sí, ya solamente es ampliarla, maestra, para que no se vea en modo de presentación. Bueno, buenos días nuevamente. El tema es violencia contra las mujeres con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Quiero decir que el TDAH por sí mismo ya genera rechazo y exclusión. Y vamos a verlo como desde su propia definición. Para empezar, decimos que es un trastorno de origen neurobiológico, porque hay problemas en el transporte, recaptura o metabolismo de los neurotransmisores, dopamina, serotonina y noradrenalina. Para quien no sabe quién es esto, de entrada suena algo muy grave. Yo he escuchado personas que dicen, tiene un problema en la cabeza, está malito de su cabeza. Y finalmente ahí ya tenemos como la primera discriminación. ¿Por qué? Porque finalmente no se acercan a ver qué significa esto. Después, bueno, los propios síntomas, inatención, hiperactividad e impulsividad, son personas que finalmente carecen de esta habilidad para centrar la atención en un solo objeto y están en todos lados. Entonces, hiperactividad se mueven sin un sentido e impulsividad. Esto les genera problemas, la inatención sobre todo escolares, académicos, laborales, y la hiperactividad y la impulsividad, problemas sociales. Entonces, ahí ya tenemos otro factor de exclusión. Uno por los problemas propios que se dan en la escuela en cuanto al aprendizaje, y el otro, bueno, por los problemas de conducta. La siguiente situación que también a veces genera discriminación sobre todas las personas que no conocen el tema es la etiología o el origen del TDAH. ¿Por qué? Porque hablamos de factores neuroquímicos. Otra vez volvemos, hay un problema en la recaptura de serotonina, noradrenalina y dopamina, que finalmente otra vez se oye como muy fuerte el asunto. factores genéticos, es decir, hay varias personas en la familia que tienen TDAH, aproximadamente el 80% de las personas con TDAH, pues lo heredaron. Entonces, otra vez, queda el estigma, ¿no? Tu familia es. Factores ambientales, ¿por qué? Porque finalmente también hay gente que adquiere el TDAH por situaciones de drogadicción de la madre, alcoholismo, un estrés muy fuerte. Entonces, finalmente ahí ya se está etiquetando a la madre de las personas con TDAH. Y factores neuroanatómicos, ¿por qué? Porque hay unas partes del cerebro que tardan más en madurar en una persona con TDAH, principalmente el prefrontal. Hay algunas partes del cerebro que son un poco disminuidas, pero en un total es un 3%, que finalmente es nada. Pero de todas maneras, otra vez, ¿no? La discriminación o el pensar, no, pues tienes un 3% menos de cerebro que los demás, ¿no? Cuando no va por ahí el asunto. Luego, ¿qué pasa? En el caso de las mujeres, fíjense, en el caso general de la población, afecta entre un 3 y un 8% de los niños. Entonces, nosotros estamos hablando que en un grupo de 30 niños, por lo menos tienes de 2 a 3 alumnos con TDAH. Sin embargo, esto por muchos profesores no es conocido. Y a esto agrega que en la niñez el diagnóstico es de 4 niños por una niña. Es decir, se diagnostican más niños que niñas con TDAH. ¿Esto a qué se debe? A que las niñas generalmente presentan síntomas de inatención. Y bueno, socialmente, ¿qué nos dicen? Calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces, son niñas que están calladitas, que están en su asiento, que no generan ningún problema de conducta. Sin embargo, tienen problemas serios de aprendizaje. Porque cuando no hay atención, no estoy poniendo atención a lo que me está enseñando el profesor. No sé exactamente qué es lo que está pasando en mi entorno por un problema, por un trastorno de TDAH y entonces paso desapercibida. No aprendo, pero finalmente para los profesores socialmente soy aceptada. A diferencia de un niño que es disruptivo, que te mueve la clase, que está dando lata. Entonces, pues rápido lo mandas, ¿no? A ver, pues a que lo analicen y a que lo diagnostiquen. Sin embargo, en la adolescencia cambia la situación. ¿Por qué? Porque en la adolescencia las mujeres ya empiezan a presentar mayores problemas. ¿A qué me refiero con mayores problemas? Traen muchos problemas de aprendizaje. Traen problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de sustancias. Y entonces, más bien, acuden a consulta no por el TDAH, sino por los problemas asociados al TDAH. ¿Esto qué nos implica? Que cuando las mujeres llegan a consulta, generalmente traen estrategias de afrontamiento, pues bastante poco eficientes, a diferencia de aquellos que lograron que desde muy pequeños les dieran estrategias de afrontamiento. ¿Y a qué me refiero? Pues bueno, estas estrategias de cómo aprender, cómo comportarse, cómo ayudar a que los síntomas no interfieran en tu vida. Y esto lo ayuda mucho, ¿por qué? Porque viene desde un psicólogo. En el caso de que haya, pues este tratamiento desde un psicólogo, algunos tienen tratamiento médico. Y bueno, tienen varias situaciones y ayuda en el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque los maestros les permiten o hacen algunas adecuaciones para estos niños. Pero sin embargo, si no saben que los tienen, no se realizan las adecuaciones adecuadas. Entonces, bueno, las mujeres, imagínense una mujer inatenta, otra cosa que pasa, o bueno, es una explicación que se da, todavía no está muy cierta, es que las mujeres en general tenemos menos movilidad que los hombres. Entonces, es muy difícil, si se compara una mujer con un hombre, decidir si tiene el trastorno, sobre todo de tipo impulsivo y hiperactivo. Entonces, bueno, como les decía, consulta, llegan a consulta por ansiedad, depresión, problemas de sustancias, y todo esto, bueno, algunas cosas generadas porque socialmente se les trata como personas incapaces. ¿Por qué? Porque no cumplen con las expectativas sociales que se esperan de ellas. Entonces, cuando yo llego a tratamiento, pues generalmente el especialista, que hay muy pocos especialistas en TDAH, se centran en el tratamiento para el problema asociado. Entonces, se centran en la depresión, se centran en todo esto, sin embargo, no van al origen. ¿Cuál es el origen? El TDAH. Y bueno, ¿cuáles son los problemas que presentan las mujeres con TDAH? Problemas en las finanzas. ¿Por qué? Ya sea porque olvidaron hacer los pagos y tienen que pagar un montón de multas, recargos, o porque finalmente no tienen una organización en las finanzas. Si empiezan, hay una situación de compra impulsiva o de no priorizar cuáles son los gastos más importantes. Hay un desorden en los espacios y en las actividades. Por más que tratan de ser unas personas organizadas, sus espacios suelen ser, yo lo digo a manera de broma, es que si se te pierde un elefante no lo encuentras, ¿no? Hay un deficiente manejo del tiempo. ¿Esto qué significa? Que finalmente las horas del día no les alcanza para nada. Al último terminan llegando tarde a todos lados, terminan haciendo entregas en momentos en los que no son. Y entonces imagínense una mujer con hijos que tiene que llegar por ellos a las dos de la tarde porque a esa hora tienen que llegar. Si no la escuela no los va a tener hasta que ellas lleguen. Entonces imagínense, hay mujeres que han dejado a sus hijos muchísimo tiempo. Y esto generalmente ya te implica que te tachen de una madre desobligada. Cuando finalmente lo que pasa es que no tuviste un deficiente manejo del tiempo. Hay incumplimiento en los plazos establecidos. Generalmente pues son las que no hacen las entregas a tiempo. Hay un problema muy fuerte de control emocional. ¿Por qué? Porque ellas se esfuerzan por hacer todo lo posible. Y resulta que, bueno, la vida te está diciendo que no, que eres incapaz. Entonces imagínense una persona a la que le hacen juicio sumario para decirle, oye, tu espacio está muy desordenado. Oye, eres la única que no entregas. Oye, tus hijos están muy mal educados. Oye, resulta que todos vivimos en paz aquí, pero tú eres la única que está generando desorden. Entonces imagínense, ¿no? ¿Cómo hace eso? Pues que se incremente situaciones como la depresión, sobre todo, ¿no? Y la ansiedad. Hay olvidos frecuentes. Y estos olvidos no se dan por una falta de inteligencia, sino porque no me di cuenta de lo que estaba pasando. No me di cuenta de lo que había a mi alrededor. Entonces, si yo no me percato, no puedo guardarlo en mi memoria. Todo aquello que no está en mi atención es imposible guardarlo en mi memoria. Hay un bajo repertorio de habilidades sociales. Les cuesta mucho el relacionamiento con otras personas. Quizá en un primer momento uno las vea muy sociables. Hacen aparentemente fácilmente muchos amigos. Sin embargo, les cuesta mucho conservarlos. ¿Por qué? Por los requerimientos otra vez sociales. Uno prefiere estar con una persona detallista, que se acuerda de tu cumpleaños, que se acuerda de varias situaciones, que se acuerda por lo menos de lo que le contaste. Y aparte, pues que sea emocionalmente estable. Y sin embargo, bueno, esto no se da en las mujeres con TDAH y hay mucho fracaso laboral. En este sentido, el fracaso laboral se da no por una falta de capacidad, no por una falta de habilidad, sino más bien por todas las situaciones anteriores. Porque muchas personas no van a querer un empleado pues que no cumpla con los plazos establecidos, que se olvide frecuentemente de las situaciones que tiene que entregar, que tenga un bajo repertorio de habilidades sociales. Entonces, ahí empieza la exclusión. Y bueno, ¿cómo se perciben a sí mismas estas mujeres? Fíjense, es muy fuerte, porque ellas mismas se perciben abrumadas, incompetentes ante las actividades diarias. Entonces, si yo me percibo así, ¿cómo me percibe el otro? Esto genera violencia, muchísima violencia. Se les considera olvidadizas y desinteresadas. Entonces, si es una persona que no le interesó, pues a mí tampoco me interesa, ¿no? Y ahí empieza una situación de violencia también. Se les considera personas con problemas de coeficiente intelectual. Es más, se les empieza a tratar muchas veces como si tuvieran un problema de coeficiente intelectual, un coeficiente intelectual muchísimo menor al que poseen. y otra vez por los síntomas del TDAH, no por un problema propio de la inteligencia. El trabajo que desempeñan está por debajo de sus capacidades intelectuales y sus habilidades y son muy señaladas por sus deficientes estrategias de afrontamiento. Es el, oye, yo ya te dije, oye, ¿qué tienes que hacer? Oye, si tú hicieras, si tú me hicieras caso, si tú pudieras, si tú... Y bueno, al final es una lista de recomendaciones que llega un momento en el que la persona, la mujer con TDAH dice, es que no puedo, no puedo. Y finalmente es porque porque las estrategias son inadecuadas, se las están dando para una persona que no tiene TDAH. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres con TDAH? Tienen un número mayor de divorcios. Esto es hasta un 50% más de los divorcios comunes. ¿Por qué? Porque finalmente, otra vez, no pueden atender todas las necesidades o lo que socialmente se pide para una mujer casada. Y además a eso agrégale que varias de estas mujeres pues tienen hijos con TDAH. Hay un mayor número de embarazos no planeados. ¿Por qué? Porque finalmente, ya sea por la impulsividad, de que, pues bueno, no mido consecuencias y me aviento, o finalmente en esta distracción no utilizo los medios de planificación. Hay una mayor exclusión social, de hecho, las mujeres con TDAH generalmente son relegadas, son puestas en un lugar donde, si no te puedo ver mejor, son personas que intentan tener una conversación, intentan estar con los demás, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Imagínense, por ejemplo, una madre de familia, alguna vez nos pasó en una institución, que regresa riéndose, afortunadamente ya tenía algunas estrategias de afrontamiento y se empieza a reír y le dice a la persona, oye, se me olvidó mi hijo, vengo por él. Entonces, afortunadamente ella sabía que estaba en un lugar seguro, sabía que había que alguien que lo cuidara, pero yo cuento esta anécdota y otra persona me dice, oye, y las mamás con TDAH, y las personas, las mujeres con TDAH, ¿pueden tener hijos? ¿Pueden tener una familia? A mí ese se me hizo un comentario muy violento, porque finalmente ya te están excluyendo por una condición. Tienen menores oportunidades laborales por varias situaciones, finalmente otra vez, porque hay algunas demandas laborales que no pueden cumplir, sin embargo, les digo, aunque sus habilidades sean mayores que las de otras personas. Y bueno, todo el trastorno en general, pues hay muchísima violencia psicológica, muchísima. ¿Por qué? Porque finalmente que te estén diciendo que no eres capaz, que te estén diciendo, oye, pero realmente eres inteligente, pero si yo te he visto tener destellos de comentarios muy buenos, pero en lo general tus comentarios, híjole, mejor ahorratelos, ¿no? O esta parte de, híjole, ¿de veras si eres capaz y terminaste una licenciatura? ¿O de veras si puedes con tus hijos? ¿O de veras si sabes educar? ¿Por qué de veras? Préstame a tus hijos tres días y vas a ver que yo sí que los educo. Entonces, finalmente, pues bueno, esa es la situación de las mujeres con TDAH. Y bueno, es aquí donde yo cierro mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Margarita. Bastante información muy enriquecedora. Si bien es cierto, pues sabemos que el TDAH es un trastorno que se caracteriza precisamente por esta dificultad de prestar atención. Rescataríamos dos puntos importantes. Uno, es esta parte de poder brindar un tratamiento oportuno precisamente para poder proporcionar la ayuda necesaria a las personas que tienen este trastorno. Y dos, la discriminación y la estigmatización que hemos generado como sociedad a falta de este desconocimiento precisamente por este trastorno. Efectivamente, muchas veces como sociedad tendemos a discriminar de una manera inconsciente y esto obviamente genera violencia. Muchas veces creemos que la violencia únicamente es la parte física, pero no es así. Existe violencia psicológica. Violencia psicológica que muchas veces nosotros con una misma palabra, con un, con un catalogar a esta misma persona, estamos estigmatizando a las personas y precisamente por sus características, tal como lo mencionaba. Estamos ya excluyendo a las mismas personas con TDAH por sus mismas características, por su condición y no estamos dándole paso como tal a la persona. Muchísimas gracias, maestra. Pues bien, con esto vamos a dar paso a la siguiente participación. no te escuchamos, Karen. Perdón. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias, maestra Margarita. pues vamos a dar paso a la licenciada María de Lourdes Tránsito Tobar. Ella representa a la asociación Huellas Continuas y ella va a participar justamente con el tema efectos de la transgresión de la violencia de género un caso con discapacidad. La verdad es que Juan, que es el presidente de este comité técnico de consulta, nos dijo que Fernanda ella justamente va a dar esa vivencia, esa parte de testimonio que a través de lo cual ella ha pasado, ha vivido, se ha generado y creo que esta es una parte súper, súper importante y bueno, adelante, por favor. Gracias, donde está la licenciada María de Lourdes. No la veo. Buenos días. Ok, adelante, por favor. Ahí, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, tal vez que me había sacado la señal y entonces dije justo cuando ya estoy por participar. Bueno, pues antes que nada, buenos días con ustedes. Quiero comentarles que más allá de la revisión de un marco normativo o de las leyes ya estipuladas es cómo aterrizarlo precisamente pues a un caso vivencial. En este caso, pues me refiero a mí como una persona con discapacidad. Entonces, pues hablemos que los discapacitantes de la violencia de género es lo que conlleva a cómo se presenta, al impacto que tiene y cuáles son en algún momento las consecuencias, ¿no? A corto, mediano o largo plazo. Se habla también que el problema de la violencia de género desde un análisis parte desde una condición de subordinación y discriminación. Esto, pues fundado como desde los modelos patriarcales de como sociedad lo que prevalece aquí en nuestro país. También se habla de que es una violencia sistémica porque desde varios ámbitos, desde los roles son los estereotipos en torno con esa visión de género, ¿no? Por ser mujer lo que conlleva y que al final pues es una violación a los derechos humanos lo que se pretende que pues el Estado pudiera contemplar pues medidas, condiciones, crear para pues para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de las manifestaciones y ámbitos. También se menciona por ejemplo que es impulsar estos cambios a nivel personal desde un proceso de introspección en cada uno de nosotros, ¿no? Porque son patrones socioculturales que en algún momento traemos muy arraigados y que podemos estar pues favoreciendo consciente o inconscientemente desde una construcción pues en lo que prevalece, ¿no? La sociedad para la participación, la democracia, este, en algún momento ahora lo que se pretende en estar promoviendo la variedad de género y lo que se hace es mucho el hincapié de cuáles han sido los avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí ha habido esta participación porque hay comités, porque hay leyes que están regulando, pero aún así en las estadísticas no se ve reflejado aunado a lo que es en lo vivencial, ¿no? O sea, hay un parámetro por lo que se reporta, por lo que se conoce, pero ¿cuántos casos hay desde cada hogar en cada familia lo que no se nombra, lo que se invisibiliza o lo que se normaliza por lo que se nos dice, ¿no? Entonces, pues uno de los, de estos marcos jurídicos internacionales, pues es la Convención de Belén no para, ¿no? Que es desde el 94 donde ahí especifican, ¿no? Que la violencia de género se realiza de un sexo hacia otro en el caso de que es un hombre hacia una mujer y las acciones que conllevan de ser violentas y que son aquellas que perjudican la identidad, la salud física, el lamentar, el bienestar de la persona, las manifestaciones que se basan y se ejercen de las diferencias subjetivas, ¿no? O sea, en este caso de los sexos por el simple hecho lo que condiciona o lo que se nos dice en el deber ser de lo que es la mujer, ¿no? Y que también sufren por el simple hecho de serlo nosotras como mujeres pero de cualquier estrato social, y que no importa pues tu nivel educativo, en algunos casos se ve mal marcado, ¿no? Porque si tiene una formación de estudios de primaria o que solamente sabe leer y escribir pero no lo acredita pues también ahí es donde se incrementa más. Sin embargo, o sea, no te condiciona, ¿no? Y también a nivel cultural o el aspecto económico tampoco nos conlleva. el que haya diferencias porque pues se presenta en muchos casos, ¿no? Ahora, el por qué platicar sobre la violencia porque desde lo vivencial es en qué te trastoca, en qué te condiciona más allá de poder buscar el reconocerlo, el visibilizarlo, el atreverte a tomar cartas en el asunto y que en algún momento también lo que conllevaría porque son instancias jurídicas a las cuales te tienes que dirigir es una tensión psicológica porque lo que implica el cómo el cómo te pega en tu autoestima, en tu valía, en tu inseguridad, en tus miedos por todos estos eventos que son en algún momento traumáticos porque vives la zozobra, vives con esa incertidumbre de qué va a ser de ti y a veces es rescatar desde mí misma como persona para poder llevarlo y los daños colaterales, ¿no? De que quién está alrededor, la familia, si tú eres madre, tus hijos y en algún momento los elementos de el que se considera el cómo vas a ser vista, el qué se ha dicho porque a veces se recrimina más a quien es víctima de la violencia que a lo que conllevaría, ¿no? El estar dando las atenciones a ambas partes porque a veces no nada más es sacar al agresor y que cumpla con, sino sería también la atención que corresponde, sin embargo, ahí es donde tendríamos que estar con los casos, buscar ese acercamiento, ¿no? Desde las instancias que están trabajando, que están promoviendo programas, proyectos, políticas públicas con quien tiene una vivencia, quien tiene una condición para poder hacer ese engrano porque vamos juntos de la mano, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos ir aterrizando? Desde tener el conocimiento fidedigno, ¿no? Entonces, bueno, desde los, retomando como estos marcos internacionales, pues está también la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra una mujer, que es la CEDAW. Y esta surge de la necesidad de analizar la situación de la mujer, de la igualdad de los derechos, desde 1975, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes rastrear en algún momento históricamente para poder tener una concepción de lo que implica de lo que ahora se está trabajando? Porque esos son los avances, ¿no? Que sí, este, desde en algún momento, incluso lo que mencionaba, ¿no? El día de hoy, ¿no? Desde el asesinato de las hermanas Mirabal, ¿no? O sea, ¿cómo es, hasta dónde se reconoce, hasta dónde se toman cartas en el asunto, ¿no? Porque las leyes, pues siempre se han invisibilizado porque son hechas por hombres, ¿no? Desde, por ejemplo, la participación de la educación para nosotras, ¿no? Desde la política, el derecho a votar, ¿no? Entonces, son muchas de las cuestiones que a lo mejor en esta revisión quien se casa con el tema de género es lo que te permite tener estos antecedentes, ¿no? Y retomando como lo de la SEDAO, pues sí, ¿no? Lo que se promueve es la igualdad de los derechos, se crea el protocolo facultativo para que en algún momento, pues se tenga estas recomendaciones, estas especificaciones, pero, por ejemplo, yo sí partiría de decir que, este, aún aunque hay marcos internacionales, pues existe el marco local, ¿no? Donde se especifica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que esto con respecto a México, pues es el marco que nos rige desde el 2006, fue aprobada y pues está publicada desde el 2007, ¿no? Esta es la creación de la misma y pues fue el resultado del interés en el combate de los derechos de la mujer, ¿no? Y se especifica, por ejemplo, que cómo se vislumbra una problemática, ¿no? Que aparentemente, pues, en todos los aspectos ya no es un caso particular del que se denuncie, sino es en todo lo que va afectando, ¿no? Porque al final del día es qué impacto tiene, ¿no? O sea, los niveles o las incidencias, las prevalencias en la cuestión de, por ejemplo, cuáles son las situaciones del agresor como en estas, en estos diagnósticos, en estos trastornos y que al final, pues, son áreas de oportunidad porque cómo se sigue viendo a lo mejor ahora del tema del feminicidio, ¿no? O sea, de cómo hasta dónde ha llegado el tipo y la magnitud, incluso por eso nos estipulan, ¿no? Cuáles son en algún momento los tipos de violencia, ¿no? Que la violencia psicológica es la cual es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede consistir en indigencia, abandono, descuido, reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparecencias descriptivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas a las cuales conlleva la víctima, a la depresión, al aislamiento, a las amenazas las cuales conlleva la víctima a la depresión, ¿no? Y que en algún momento también les desvalúa a la autoestima y que puede llegar también pues hasta el suicidio, ¿no? En el caso de la violencia física es cualquier acto que infringe el daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. La violencia, por ejemplo, patrimonial que es cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en las transformaciones, sustracción, destrucción, retención y distracción de objetos, documentos personales y bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y que pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Se habla también, por ejemplo, de la violencia económica que es toda acción o omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima. O sea, por eso es la transgresión, ¿no? O sea, en todas las diferentes esferas y cuáles serían las áreas de oportunidad que pudiéramos implementar en la prevención o en la atención, ¿no? Principalmente, en general, pues sería en todas, ¿no? Para darles el acompañamiento para las personas que ya están viviéndolo y que buscan salir de este ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral, ¿no? Por ejemplo, el estar activo si tenemos recursos o el estar dependientes de tu agresor y que lo que implica desde el miedo a atreverte pero y después cómo continúas para solventar tus necesidades, ¿no? En eso también pues es lo que lo que hace referencia. Ahora, por ejemplo, la violencia sexual que es un que es el tema de la educación sexual, ¿no? ¿Qué de lo que se nos se nos enseña por qué se permite o por qué se lo que decía, ¿no? Se invisibiliza. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad e integridad física, ¿no? Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía de masculinidad sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad integral o libertad o libertad de las mismas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo en esta ley hace las modalidades de la violencia las cuales son en el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad, en la institucional y en la feminicida, ¿no? Con aspectos en este caso, ¿por qué mencionar qué tan importante saber cuáles son las instancias, cuáles son las leyes que nos regulan, ¿no? A lo mejor ahorita pues brevemente lo que les estoy compartiendo pero es porque por ejemplo yo pues lo que implica, ¿no? El dar a conocer las cosas, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy una persona con discapacidad física de nacimiento, tengo parálisis cerebral, desde los tres meses pues estuve en rehabilitación en todos los procesos para poder contrarrestar el daño porque es irreversible para tener una mejor calidad de vida. Tuve una formación en escuelas regulares concluí mi licenciatura en psicología en UNAM FESIS-Tacala desde estar estudiando pues tuve que tocar puertas en el ámbito laboral y esa discriminación de lo que se dice, ¿no? De que qué tanto este la salud las competencias el nivel académico a veces pesa más el estigma el prejuicio el tabú hacia el el que implica una discapacidad, ¿no? El vernos diferentes el no saber cómo relacionarnos el también a lo que implica el tener una persona con discapacidad activa el que a veces hay lugares donde es la mano de obra barata ni siquiera abren puertas y que al final estando activa o sea, es cómo te permite tener la oportunidad de crecer en el ámbito laboral, ¿no? O sea, de tener una solvencia ¿por qué? Porque son dar atención a tus necesidades si requieres quien te asista en este caso yo porque soy usuaria de silla de ruedas no puedo rodarme por mí misma porque el año prevalece más en la afectación del lado derecho entonces sí requiero quien me asista entonces ¿cómo vas a solventar? Justo cuando termino la carrera me doy la oportunidad de entablar una relación conformo a mi familia y desde esta ideología en mi familia ¿no? De que qué implica la persona con discapacidad que se tiene que estar aguantando o estar condicionando a lo que uno les pueda dar ¿no? Y entonces yo voy contracorriente porque ¿cuántos deciden no estudiar? Pues yo quiero continuar mi carrera ¿no? Termino mi carrera pero al final es ¿cómo sigo abriéndome camino? ¿no? Entonces actualmente soy mamá de una niña de cuatro años que tiene con el con el tema de la maestra situaciones de hiperactividad entonces también desde mi historia de vida ¿qué tan importante es dar atención a tempranedad para poder estar dándole estas herramientas estos conocimientos que le van a servir como base para toda su vida ¿no? Pero el tema de formar mi familia es vivir con una persona que trae secuelas de haber sido violentado pero que al final también no es violenta y nos condiciona porque necesitamos ¿no? Entonces desde hoy no te quiero ayudar y te dejo con la niña vallándola ¿no? Y sabiendo que no me puedo hoy no te quiero acostar y cómo le hago si no si tú eres el apoyo primordial o si al final en dónde estamos comprometidos y que al final como trasgrede en todas las relaciones con mi familia y que dices esto no es vida ¿no? y qué es lo que te hace salir de ese en mi caso qué es lo que me hace salir de ese de ese lugar de tener como mi proyecto de vida el sentirme de mujer realizada el atreverme el construir una 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 parte de de seguirme actualizando en lo profesional pero es como hasta dónde yo soy cómplice por estar permitiendo el cómo tratan a mi hija o el cómo me tratan a mí ¿no? y que al final es pero yo qué siento por esa persona ¿no? y que al final desde el amor romántico ¿qué se nos enseña? ¿no? pues es que es aguantar o es que es este algún día va a cambiar o es que depende de ti el cómo puedas este buscar atención psicológica como terapia de pareja buscar esto pero llega un punto en donde te quiebras entonces a partir de ahí es cuando decides pero es en este acompañamiento hoy por hoy que me separo de mi pareja y que en este aspecto es también pues una reestructura constante es seguir en un acompañamiento en una atención psicológica y es desde cómo seguir con mi responsabilidad de ser mamá ¿no? lo que muchas veces se nos dice ¿no? este pues ejercer tu maternidad por ejemplo también en el ámbito médico pues será eso ¿no? que no te que no te permite no es mal visto porque si no te puedes valer por ti misma pues ¿qué implica? el que quieras hacerte cargo de un de un bebé ¿no? entonces son muchos este las directrices o las dimensiones tanto este interseccional como transversal en el tema de discapacidad y considerando como desde la violencia de género entonces eso sería el agradecer lo que pude compartirles con ustedes muchísimas gracias licencia antes que nada pues agradecer el compartirnos parte de su experiencia como persona con discapacidad y segundo rescataríamos esta parte del sustento internacional desde dos enfoques ante la salvaguarda de los derechos humanos de las personas con discapacidad uno pues sabemos que el estado debe de estar comprometido para implementar estrategias ante la promoción protección y supervisión de los derechos humanos y dos desde el enfoque social pues creo que tenemos mucho trabajo en cuestión de sensibilizar precisamente para salvaguardar los derechos humanos y hacer que las cosas sucedan realmente nosotros como sociedad pues tenemos ese trabajo para poder erradicar poco a poco la violencia que se está generando hacia las mujeres con discapacidad esta exclusión que estamos generando pero también de manera general hacia las personas con discapacidad por parte del estado tenemos estas leyes internacionales las cuales están establecidas como sociedad simplemente tenemos que hacer prácticamente que las cosas sucedan y con esto pues damos paso a la tercera participación de nuestra ponente muchas gracias Cristi y muchísimas gracias Lulú la verdad es que tu testimonio fue creo que a todos nos amplió y dijimos wow muchas gracias pues bueno vamos a continuar con la participación ahora de confederación mexicana de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual hace María Fernanda Castro Maya es la persona encargada que nos va a otorgar un tema denominado nosotras mujeres con discapacidad intelectual muchísimas gracias Fernanda y adelante muchas gracias buenos días muy buenos días a todos mi nombre es María Fernanda Castro tengo 28 años soy autogestora de CONFE y represento a México en el grupo Empowers que es un movimiento de autogestores internacionales y les compartiré mi experiencia en la capacitación nosotras mujeres con discapacidad intelectual recordando el artículo 6 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que habla sobre mujeres con discapacidad dice que las mujeres y niñas tenemos tenemos los mismos derechos que todos aunque aunque es una realidad muy lejana porque las mujeres con discapacidad somos doblemente discriminadas en mi caso dicen que no se me nota la discapacidad o que o que estoy mintiendo y no me creen pero no es pero es necesario que se que sea notorio para que para que me respeten como mujer la sociedad tiene poca información sobre sobre qué es discapacidad intelectual piensan que no que no entendemos las cosas y nos limitan pero con los ajustes razonables podemos comprender mejor las cosas a nosotros mejor lo que pasa a nuestro alrededor me parece importante que sea que se hagan este tipo de eventos para ser escuchadas y sobre todo en una en una fecha tan importante como hoy que las Naciones Unidas declararon el 25 de noviembre como el día internacional de la de la eliminación de la violencia contra la mujer quiero compartirles que en CONFE está llevando a cabo una capacitación en línea que se llama nosotras mujeres con discapacidad intelectual ahí participo con otras mujeres y hemos aprendido sobre temas como violencia identidad o igualdad de género derechos sexuales y reproductivos cuidado personal plan de vida entre otros considero que el tema de violencia es muy importante porque muchas mujeres con discapacidad intelectual hemos pasado por alguna situación de violencia pero nosotras no nos damos cuenta a tiempo tal vez porque se se ha vivido así por mucho tiempo y se ve como algo normal no tenemos la información para identificar una situación de riesgo por ejemplo en la familia en la escuela en la sociedad o en el trabajo en esta capacitación nos informaron sobre los tipos de violencia que son violencia física violencia psicológica violencia sexual económica entre otras me di cuenta de que a veces no sabemos identificar por lo que estamos pasando porque en casa nos siguen tratando como niñas aunque ya tengamos 28 o 30 años nos sobreprotegen y por ende en ocasiones no sabemos cómo pedir ayuda o a quién o a quién acercarnos por eso es importante tener accesibilidad a la información en caso de la discapacidad intelectual es tener libros y guías folletos que estén en formato de lectura fácil y el uso de pictogramas también nos han informado sobre sobre el tema de sexualidad porque las mujeres con discapacidad intelectual tenemos poca información sobre el tema y eso no es bueno porque como todas y todos debemos tener la información correcta por ejemplo saber que existen métodos anticonceptivos y saber usarlos con responsabilidad saber decir no cuando no queremos estar con alguien y y algo importante es que nosotros decidimos si queremos o no tener hijos o casarnos en este este tema sigue siendo un tabú en la actualidad porque no no lo ven con la importancia que tiene desde la menstruación hasta 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 expresar los deseos sexuales la información que recibí en la capacitación me ha servido muchísimo porque ahora reconozco y defiendo mis derechos me sentí identificada en algunos temas y con algunas de mis compañeras he podido darme cuenta que que no estoy sola ahora tengo una red de apoyo también sé que sé que puedo apoyar a mis compañeras lo que me lo que me motiva para seguir para seguir aprendiendo y alzar la voz por las mujeres que no pueden hacerlo a ellas quiero decirles que son valiosas puedan hacer cosas por su propio pie tienen derechos pueden ser pueden ser líderes lograr sus sueños y metas ojalá más organizaciones puedan crear estos espacios para informar y empoderar a sus mujeres para cuidarnos entre todas y la sociedad vea que estamos presentes para informar para informar para finalizar quiero recomendarles algunos documentos que también hemos revisado hemos visto en la capacitación y nos han servido para informarnos en la en la convención sobre la eliminación de toda de toda forma de discriminación contra la mujer la CEDAW por sus siglas en inglés que habla sobre la sobre las medidas para eliminar la discriminación y la plataforma de Belguín que defiende los derechos de las de las de las mujeres y niñas en todo el mundo muchas gracias muchas gracias Fernanda gracias por la confianza gracias por compartir compartirnos esta parte de tu experiencia y pues si es cierto la la mujer con discapacidad se enfrenta a una doble invisibilidad y creo que algo que retomaría de tu discurso y que es fundamental es la autonomía hacia las personas con discapacidad la autonomía que nosotros como sociedad y como familia debemos de brindarles ellos deben de tomar las riendas de su propia vida deben de tomar las decisiones en torno a su propia vida porque son personas personas como todos los que estamos aquí entonces es algo fundamental y es algo enriquecedor prácticamente de este discurso la autonomía que nosotros debemos de proporcionar brindarles las herramientas a las personas con discapacidad para que ellos tomen las decisiones en torno a su propia vida pues bien con esto vamos a dar este paso a la última participación de esta mesa de trabajo para poder culminar con la mesa gracias cristi gracias fernanda la verdad es que nos concientizan acerca de todo lo que están hablando y bueno pues vamos a pasar como bien lo refiere cristi con nuestra última ponente la maestra en psicoterapia humanista neftaliza almerón sánchez ella viene representando a vemos con el corazón y ap y bueno ella nos va a platicar de un tema que lo quisimos dejar al último justamente para que pudiéramos cerrar esta mesa de trabajo con el tema acompañamiento psicológico hacia las personas con discapacidad que han sufrido violencia justamente lo que nos ha hablado fernanda lo que nos ha mencionado también Lourdes hace unos momentitos y bueno la maestra Margarita que también hablaron acerca de las consecuencias o todo todo lo que puede contraer esto entonces adelante maestra neftalí por favor la dejo en voz muchísimas gracias primero que nada muchas gracias por la invitación este quiero comenzar platicándoles un poquito qué es vemos con el corazón vemos con el corazón es una institución que atienda personas ciegas de todas las edades les damos rehabilitación para que puedan ser de nueva cuenta personas activas productivas e independientes pero bueno realmente el tema que hoy nos trae aquí a compartir que tiene que ver con la violencia pues es bien sabido que la violencia no distingue el tipo de discapacidad entonces lo que yo quiero platicar con el día el día de hoy con ustedes es pensar en todo esto pero no específicamente en las personas que tienen discapacidad visual que es con quienes trabajamos como institución sino con todas las personas que tienen alguna discapacidad cifras alarmantes que sin querer me puse a investigar y encontré es que las probabilidades de que una mujer con discapacidad visual sufra violencia sexual es cuatro veces mayor a las de una mujer sin discapacidad que feo que feo pero es muy cierto también y según la unión latinoamericana de ciegos las mujeres con discapacidad tienen hasta un 90% más de probabilidades de sufrir algún tipo de violencia cifras muy feas pero la verdad muy reales vamos a comenzar mencionando que todas las relaciones de violencia implican una relación de poder donde va a haber una desigualdad en el caso de las personas con discapacidad esta asimetría va a ser sumamente notoria porque en el imaginario social de los otros a las personas con discapacidad se les considera incapaces y se les subestima muchas veces nos topamos con estas terminologías que hasta la fecha en año 2020 las personas siguen usando el cieguito pobrecito tiene algo malo en su cabecita y yo creo que por eso toda la revolución de términos que han estado surgiendo últimamente y aquí es bien importante recargar algo que como ya lo habían mencionado yo tengo aquí un títere si lo pueden ver es un títere de un muñequito si yo se los presento y yo digo ah es Juan el niño de la silla de ruedas o es Juan el que no ve yo antepongo la condición de discapacidad ante las cualidades infinitas que pueda tener mi niño Juan que es importante en este punto que antes de que tú tengas o antes de que tú consideres a una persona con discapacidad te des cuenta que es una persona que es capaz de hacer mil y un cosas que a lo mejor no ve pero tiene una habilidad tremenda para detectar cuando alguien está a su alrededor que a lo mejor tiene una discapacidad intelectual pero puede hacer mil y un cosas entonces si es importante esta parte del imaginario social que hasta el momento les digo tristemente en el 2020 nos topamos con estos casos en donde todavía consideran a la persona con discapacidad como una persona menor que no puede o no es capaz de hacer lo que yo que estoy o que soy parte de la normalidad puedo hacer entonces si es bien importante empezar a cambiar ese imaginario social tristemente bueno más tristemente esto se presenta también en un círculo tan básico como es la familia en donde desde la familia se gestan todos estos estereotipos y prejuicios que ya nos comentaba un poquito Fer este de cuál es la concepción que yo como familia tengo acerca de mi hijo con discapacidad ¿no? hace muchos años a la institución nos llegó una familia de muy escasos recursos en donde llevó a sus dos chaparritas y quería que las rehabilitáramos pues parte de nuestra entrevista inicial perdón es saber cuáles son las expectativas de esa familia a grandes rasgos el papá me dijo que pues él nada más quería que pues pudieran vestirse por ellas solas que se asearan y comieran entonces yo le pregunté le digo oye y la escuela y qué tal si quieren estudiar qué tal si quieren ser licenciadas como Lulú y él me dijo no no creo que puedan yo dije señor cómo es posible que piense eso ¿no? y esa es la mentalidad de muchas familias cuando llega ese impacto a nivel de duelo de decir tienes un hijo con discapacidad en donde todas las expectativas se pierden y tú dices chin pues ahora quién me lo va a cuidar ajá estás buscando la mayor parte del tiempo quién se haga cargo de tu niño con discapacidad cuando lo que tendríamos que preocuparnos es por hacer un niño una niña completamente independiente entonces es importante recalcar que la familia también cumple un papel muy importante plasmando y recreando y sobre todo fomentando la autoestima de los niños y las niñas con discapacidad ¿no? y algo que también comentaba la licenciada Ana esta parte de la invisibilidad ¿no? todas las una de las características más impactantes que tiene la discapacidad es la invisibilidad ¿no? yo aparte de trabajar con personas ciegas tengo amigos muy queridos ciegos y me sorprende que vamos a comer a algún lado y no le preguntan a él qué quiere ¿no? me preguntan a mí ¿y ella qué va a tomar? pues yo se las regreso y digo pues pregúntale a él ajá esa parte de y también se les pregunta sí también se les pregunta y también eligen y también saben qué les gusta y también saben qué no les gusta entonces sí es importante romper también esa barrera de invisibilidad que hemos creado como sociedad para las personas y para las mujeres con discapacidad y algo que también sucede mucho dentro de los hogares es que parte de la violencia que está implícita se puede ir hacia dos vertientes una hacia el abandono o la otra hacia la sobreprotección hacia el abandono ¿cómo? pues te doy de comer cuando yo quiera si por el momento no puedes tú porque tienes alguna discapacidad física ir hacia el sanitario hacer tus necesidades pues hasta que yo quiero te llevo ajá porque estás a mi disposición y la otra parte que también es la sobreprotección también es una parte muy es una violencia muy disfrazada de amor ¿por qué? porque yo no lo dejo hacer nada porque pobrecito ¿no? y pongo entre comillas el pobrecito si ya nació con algo mal y todavía le voy a exigir y nos pasa mucho en las escuelas fíjense que como institución promovemos mucho la integración educativa ¿no? la inclusión educativa y muchas mamás nos dicen no maestra es que ya no lo quiero forzar porque ya de por sí nació como nació no señora pues exíjale ¿no? también esta parte de exigencia de saber cuáles son sus limitaciones pero también cuáles son las habilidades que tiene y algo que me impactó mucho que lo estuve leyendo y que también lo comentó Fer es todo este tema tabú de la sexualidad de la mujer que no pues ¿quién la va a cuidar a tal? pero es que mamá yo me quiero casar no ¿cómo te vas a casar? ¿quién te va a querer así como estás? ¿sí? todas esas ideas que plasmamos en nuestros seres queridos con discapacidad van formando su autoestima y también su autoimagen y es muy importante observarnos y escucharnos ¿qué le estoy dando a mi familiar a mi hija a mi adolescente con discapacidad que le puedan ahora sí que dar en la torre en toda su autoestima perdón y su autoconcepto? les voy a platicar un poquito de un caso de violencia que tuve en nuestra institución era una persona es una persona perdón una mujer que perdió la vista a causa de este diabetes entonces de ser una mujer productiva de repente se queda sin hacer nada ¿no? de cierta manera hay un juego ahí en cuanto al poder con su pareja él la ve ahora como les comentaba en esta situación de desventaja y comienza a violentarla a base de groserías a base de golpes a base de frases también como de sin mí no puedes hacer nada porque ve cómo estás tienes que aguantarte a lo que yo te dé porque ¿quién te va a querer estando así? afortunadamente tuvimos la oportunidad ella tuvo pues la confianza de acercarse a mí y consideramos sus palabras más o menos fueron ya no quiero esto quiero salirme de esto porque cada vez los golpes subían de tono buscamos en primera instancia el apoyo legal les hablo de hace 8 o 9 años tristemente no se nos ofreció porque cuando acudimos a la instancia que busca que nos comentaron que era la ideal pues mi paciente no llevaba golpes físicos ¿sí? y pues las palabras del abogado fueron si no trae golpes pues no hay nada que hacer ¿no? en la sala de espera estaba una chica embarazada con el labio todo lastimado con unos golpes que si eran visibles y me molesté un poco y le dije al abogado o sea que tiene que venir así mi paciente para que me la reciba si levantemos un acta o hagamos algo y me dijo sí salimos tristes salimos frustradas salimos enojadas yo como profesionista pero también como mujer porque digo ¿qué tiene que pasar para que una mujer pueda poner cartas en el asunto y decir ya no puedo con esto y qué se puede hacer ¿no? y decidí como profesional comenzar a trabajar en lo que puedo hacer ¿y quién está conmigo? pues la persona que sufre violencia ¿qué comenzamos a trabajar? comenzamos y aquí surgen dos conceptos bien importantes que son la autoestima y la autoimagen la autoestima la vamos a definir como el conjunto de percepciones pensamientos y sentimientos reflejados en comportamientos que son dirigidos hacia nosotros mismos y cuando hablamos de promover la autoestima se refiere a que una persona pueda realizar una acción que le ayude a contemplarse en un sentido de dignidad y de respeto por sí misma pese a las condiciones en las que estemos ¿sí? normalmente normalmente voy a decir que voy a ocupar un término muy redundante normalmente se dice que la normalidad es lo que todo mundo hace en México es normal pues ser morenillos o tener una piel apiñonada entonces si llega una persona de raza negra pues ¿quién es la normal? como el índice de discapacidad es menor pues la persona con discapacidad sale entre comillas de la normalidad pero eso no quiere decir que no sea capaz de hacer todas las cosas que las personas que veo aquí que ya conozco algunas que no me dejarán mentir son capaces de hacer muchas cosas en esta parte de la autoestima va a comenzar en primera instancia por aceptar quiénes somos y la persona la mujer con discapacidad necesita aceptar la propia limitación que tiene sea una limitación física sea una limitación sensorial o sea una limitación este intelectual lo primero es aceptar quién soy yo y abrazar yo les digo mucho a las mamás con las que trabajo abraza el diagnóstico de tu chaparra pero olvide de ese diagnóstico para que no lo veas con esa etiqueta al final del día tu niña con discapacidad va a ser igual de traviesa que los otros chaparritos entonces si es bien importante y retomo a mi títere ver a tus niños ver a tu persona con discapacidad como persona más no con discapacidad que trabajamos también como institución trabajamos en la independencia personal y económica de las mujeres ¿por qué? porque es importante que ellas se den cuenta que pueden valerse por ellas mismas si tienes discapacidad entonces ¿qué vamos a hacer para que tú a pesar de la discapacidad que yo considero la discapacidad como una condición de vida que por una u otra razón se te está presentando entonces a pesar de la discapacidad yo como institución yo como psicóloga te voy a dar las herramientas para que tú te valgas por ti misma para que tengas esa independencia de decir tengo hambre me voy a cocinar ¿sí? tengo sed me voy a servir un vaso de agua ah necesito lana voy a trabajar ¿sí? y en esta parte también nos topamos con una barrera pues no sé si llamarle gubernamental social en donde hay muy pocas posibilidades de trabajo para las personas con discapacidad ¿no? para las mujeres con discapacidad ¿por qué? porque les comentaba ¿no? en el imaginario social no sabemos qué pueden hacer entonces no generamos estas fuentes de empleo para que ellas puedan ser autosuficientes les enseñamos y trabajamos también a base de terapia a que se sientan valiosas para que las empoderemos para que no se conformen con lo poquito que pueda darle ¿no? ellas como cualquier otra mujer son dignas de tener una pareja son dignas de tener un trabajo estable son dignas de generar ingresos para ellas mismas para tener no una más o menos calidad de vida sino una excelente calidad de vida y aquí es bien importante como les comentaba que uno sea sincero con uno mismo ¿cuáles son mis fortalezas? pero también definir cuáles son mis debilidades porque también es importante que como mujeres con discapacidad sepamos qué sí y qué no hasta qué punto puedo y necesito yo pedir ayuda y es en este punto en donde entran las redes de apoyo y cuando pensamos en redes de apoyo siempre nos imaginamos a la familia pero déjenme decirles que no siempre es sí muchas veces hemos encontrado redes de apoyo en amigos cercanos en instituciones en dónde o para qué te va a servir una red de apoyo para apoyarte valga la redundancia en esos puntos flacos que tú has determinado que necesitas esa ayuda esa ayuda perdón o ese empuje y finalmente porque vino mi tiempo quiero cerrar haciendo hincapié en qué es importante y necesario cambiar la mentalidad de los otros cambiar la mentalidad de la sociedad cambiar la mentalidad de la familia y hacerles entender al otro hacer conciencia en el otro que las mujeres con discapacidad también son autosuficientes también pueden tener un trabajo son responsables son dedicadas pueden formar una familia y ser excelentes madres que pueden ser profesionistas y pueden hacer todo lo que ellas se propongan pero sí es bien importante que trabajen ellas con ellas mismas y que también como sociedad y como institución que trabajamos con personas con discapacidad nos dediquemos a sensibilizar al otro que el otro vea lo que es capaz de hacer una persona con discapacidad y que empecemos a quitar esos prejuicios que tenemos del no voy a poder o no van a poder muchísimas gracias muchas gracias maestra la realidad es que son estadísticas bastante crueles pero efectivamente forman parte de esta realidad entonces considero que es fundamental que las personas con discapacidad tengan un proyecto de vida creo que es fundamental y esto no quiere decir que empecemos a fantasear sino al contrario comencemos a visibilizar las aptitudes y las habilidades que tienen las personas con discapacidad y hasta dónde pueden llegar y pues por último me gustaría agregar que pues la discapacidad no va a comenzar con la deficiencia ni la condición que tiene la persona la discapacidad entra en el momento en que nosotros como sociedad colocamos barreras como sociedad como institución como de manera de comunicación de manera arquitectónica desde ese momento comienza la discapacidad entonces la discapacidad no es única del individuo sino más bien forma parte de algo social y de algo que realmente nosotros culturalmente debemos de cambiar debemos de cambiar para poder cambiar esta mentalidad que hemos generado hacia las personas con discapacidad y pues con esto pues culminamos las cuatro ponencias bastante enriquecedoras en esta mesa de trabajo y pues empezaremos a dar espacio a las preguntas y respuestas en caso de que haya alguna muchas gracias gracias Cristi pues la verdad es que yo quiero agradecer a la maestra Margarita la licenciada Lulú si me permite decirle Lulú este a María Fernanda Castro también y a Neftali o Neft no la maestra Neft por ya no te escuchamos ya 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 no sé por qué se puso en silencio este pero les agradezco muchísimo sus aportaciones creo que realmente la violencia de género en cualquiera de sus formas como ustedes lo manejaron constituye una forma de discriminación una forma de discriminación hacia las mujeres que violenta justamente ese principio que viene en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que es el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo u otra condición entonces necesitamos que el estado justamente Lulú lo mencionaba el estado debe de eliminar a través de diferentes ordenamientos jurídicos ayuda psicológica entre otras cuestiones a eliminar esta violencia contra las mujeres y que existe esta prevención de primer momento creo que la parte preventiva y como bien lo mencionaba Fernanda el saber cuáles son sus derechos sexuales el saber cuáles son los derechos de una persona con discapacidad va a frenar muchísimo esa parte de la violencia que se ha generado en contra de las mujeres entonces no sé si alguna persona que esté aquí como participando en esta mesa de trabajo quisiera otorgar algún no sé aportar algún comentario o hacer alguna pregunta si alguien tiene alguna pregunta yo les voy a pedir por favor que reaccionen a través de los emoticonos que están aquí abajo ya sea que levanten su mano o ya sea que pongan una carita feliz o lo que ustedes gusten para poderles abrir el micrófono insisto puede ser una participación creo que Gustavo Gustavo Oriente quiere participar para que le podamos dar la palabra adelante Gustavo por favor te escuchamos hola muchas gracias de entrada pues la felicitación a todo el comité organizacional así como a las ponentes por esos comentarios precisos sin embargo me parece que es importante nada más poner el acento en un comentario que se dejó muy al aire a mi parecer y que considero intrascendente en el caso del trastorno de déficit de atención por hiperactividad que no siempre esta sintomatología coincide con una hiperactividad sino que en muchas ocasiones también el chico como bien ya lo señaló la doctora Margarita en muchas ocasiones el chico o la chica puede tener inatención la predominancia inatención sin necesidad de una hiperactividad lo que implica que precisamente se vea acondicionado socialmente y fortalecido el hecho de que está quieto está quieta y es bien aceptado un estudiante en ese sentido así mismo en el comentario de la maestra Neftalí me parece que acaba de tocar una arista sumamente interesante que es la discriminación con la discapacidad visual en concreto cuando consideramos como familiares que intentamos salvarle las dificultades a través de ciertas prebendas y por lo tanto limitamos el desarrollo de ciertas habilidades pero en otro sentido también como lo asimilan a tal grado que forma parte ya de la actitud del estudiante o la estudiante cuando considere y llegue en la escuela que todo lo merece y que la escuela tiene la obligación de darle todo cuando la situación de la inclusión pues pareciera que tiene que ser al revés el sujeto se tiene que adaptar a la sociedad y no la sociedad al sujeto porque en ese sentido estaríamos jugando un rol sumamente complicado al intentar modificar las estructuras de acuerdo a las necesidades de cada integrante de la sociedad y bueno por mi parte es todo y nuevamente agradecerles por el espacio y por supuesto por el aprendizaje ofertado muchas gracias Gustavo ¿puedo comentar algo? sí justamente les iba a dar la palabra entonces iniciamos con por favor y posteriormente con la maestra Margarita gracias muy cierto lo que dices Gustavo perdóname que te tutié muchos maestros como les comentaba institucionalmente luchamos por la inclusión educativa ¿no? y la pregunta de muchos maestros dicen oye Nef es que no tengo las instituciones la institución adaptada para recibir un niño ciego y nosotros le decimos no tienes que adaptarla el niño es el que tiene que adaptarse a lo que hay en la escuela haciendo las adecuaciones curriculares eso sí es cierto porque se tiene que adecuar de acuerdo a las necesidades educativas de cada chaparro ¿no? pero sí nos hemos topado lastimosamente con eso que dices que se le ha hecho creer al niño con discapacidad en este caso con el niño ciego no a todos pero sí hay casos en donde pues casi va y tú hazme todo ¿no? y esa también es nuestra lucha y nuestro trabajo como institución trabajar con los padres de familia trabajar con las madres de familia a que ellos también piensen piensen perdón y entiendan que esta parte este de de que el niño tiene que adecuarse a lo que hay allá afuera ¿no? nosotros tenemos en la institución un taller de computación y les damos computación en una máquina común y corriente ¿no? ni siquiera ocupamos el teclado en braille y nos peleaba mucho una mamá eso es que ¿por qué no el teclado en braille? ¿por qué no? es que mi niño es ciego señora pero ¿sabe cuántos teclados braille hay allá afuera? ni uno solo entonces sí es bien importante también la conciencia de cada institución en que los niños como les comentaba no al final del día los niños con discapacidad con los que trabajamos son los menos y en el trabajo en el aula ellos también tienen que adaptarse a que hay otros 30-40 niños y que no son los únicos entonces sí es bien importante este punto de que también como institución tenemos que trabajar con todos esos pensamientos todos esos estereotipos esas creencias que tiene la familia por tener un chaparrito o una chaparrita con discapacidad muchas gracias muchas gracias maestra ahora vamos a dar paso a la maestra Margarita por favor gracias esta forma de ser inatento en un niño con déficit de atención en actividad sobre todo en las niñas sí es una forma de violencia porque también las ignoran pase lo que pase mientras no sean disruptivas mientras no me den lata en la clase pues es una forma de violencia la ignoro y no sé que está ahí otra cosa que nos ha pasado mucho es esta lo que algunas instituciones entienden por inclusión entonces te dicen soy inclusiva y te ponen en una mesa juntos al niño con TDAH al niño con autismo al niño con discapacidad visual al niño y te los ponen todos juntos en una mesa mientras le das la clase a todos dejas a estos niños ahí en esa inclusiva digo ¿dónde está la inclusión? es otra forma de exclusión todos los diferentes pongo en una mesa y eso la verdad también es una es muy triste y finalmente a veces dice el maestro es que yo no me voy a dedicar a un alumno porque yo tengo otros tantos no se les está pidiendo eso se les está pidiendo que sus estrategias permitan a ese uno incluirse en el salón de clase no que ese salón de clase se incluya con ese uno ¿no? que muchas veces eso es lo que entienden por inclusión ahora todo lo vamos a hacer lo que necesita la persona con ¿no? y no se trata de eso en eso estoy bueno la maestra ya dio como mucho lo que pasa en este sentido ¿no? y muchísimas gracias 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 maestra Margarita pues no sé si alguien más quiera participar otorgando alguna felicitación también ¿no? las felicitaciones también valen de hecho Armando ya mandó un mensaje que dice una felicitación por este espacio y tema ya que lamentablemente hace falta la atención hacia la violencia de género y más en estos tiempos que estamos viviendo donde la contingencia por la que se está viviendo llega a ser un riesgo para muchos casos de violencia entonces pues muchísimas gracias Armando por tu felicitación y si si es verdad los índices de violencia han aumentado tras esta pandemia justamente por la cercanía ¿no? que se tiene hacia las personas con discapacidad ya sea sus familias sus tutores alguna persona responsable está pidiendo la palabra asesor metodológico Cristi si me puedes apoyar por favor ah ya está ya está adelante por favor hola ¿qué tal? ¿cómo están? me da muchísimo gusto saludarles soy del asesor metodológico de la zona P210 su servidor y amigo Marcos López Guzmán y bueno en relación a la violencia de género a mí solamente me gustaría participar en este caso sobre este tipo de violencia que pudiera ser obviamente de tipo físico de tipo psicológico o tipo emocional pues yo me gustaría solamente darles una recomendación como mujeres que cuando ustedes dentro de sus mismos hogares o de su mismo contexto sufran ese tipo de violencia yo creo que debemos de pararla de tajo desde el primer momento porque a veces de manera cultural están desafortunadamente a veces si tú tuviste como tal una adolescencia una infancia donde estuviste violentada pues de repente cuando llega el momento en que tú tienes que casarte pues a veces lo asumes como algo natural cuando alguien te agrede y entonces a veces tú no lo limitas tú lo sigues pasando como desapercibido hasta que llega el momento en que las cosas suben de tono y entonces surgen diferentes situaciones como en este caso los feminicidios pero que esto precisamente se puede prevenir a través de que ustedes levanten la voz hagan su denuncia pero sobre todo que pongan un alto y ustedes también traten de alejarse y buscar las alternativas para poder de alguna manera de evitar ese tipo de situaciones tanto físicas psicológicas emocionales que afecten ustedes como tal su estabilidad su armonía con ustedes mismas que de alguna manera aprendan a amarse a respetarse a cuidarse pero a partir de ustedes mismas o sea a veces yo siempre siempre les digo o sea si de repente en tu matrimonio tienes problemáticas tu esposo te maltrata te golpea físicamente psicológicamente y ahí sigues porque de repente te dices es que por mis hijos no lo voy a dejar porque es que qué va a decir la gente es que me voy a esperar porque a lo mejor él va a cambiar y entonces creo que le voy a dar otro hijo porque a lo mejor ese otro hijo lo va a hacer cambiar de parecer porque ya dice que si le doy a un niño ahora todo va a cambiar nuestro panorama y va a cambiar conmigo pero ustedes a veces de repente se tienen que dar cuenta que las personas no cambian cambia su situación en su forma de conducta a través de de alguna manera del beneficio propio pero así como tal que la persona cambie a un 100% pues es un poco complejo y bueno yo solamente exhortarles en ese sentido a que ustedes levanten la voz a que ustedes en el momento que ustedes sufran pues mejor de una vez hagan la retirada agarren sus maletas de ser necesario y es momento de poder poner un alto porque yo creo que si ustedes no lo hacen pues las cosas suben de tono y de verdad agradecido también por haberles escuchado a cada una de ustedes sus experiencias de vida de verdad me da muchísimo gusto que se hayan adaptado que estén ustedes en constante cambio y que las personas que tienen discapacidad pues que estén precisamente todo el tiempo firmes con la mejor actitud que eso es lo más bonito poder estar con la mejor actitud ante la vida y poder disfrutar de lo bonito de lo bonito que nos brinda este la vida y pues muchísimas gracias y pues vamos a erradicar esto con su apoyo de todos ustedes gracias claro que sí muchísimas gracias por tu aportación creo que es es muy importante lo que mencionaba acerca de que cada una defienda desde el lugar donde nos encontremos desde nuestras trincheras para que esto pueda pues a pasos agigantados esperemos ir culminando pues bueno nuevamente agradecerles su atención ¿puedo hacer un comentario? sí adelante interrumpirte no 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 sin problema es sobre todo para Armando que nos habla de la contingencia ¿no? les comento que en el caso del TDAH ha habido muchísima más problemas de violencia ¿por qué? porque esta parte de la contingencia ha aumentado muchísimo los síntomas del TDAH ¿qué pasa? se manifiestan con muchísima mayor intensidad y pues bueno generalmente a esto aumenten la ansiedad y la depresión que genera el encierro los padres de familia y bueno aquí desafortunadamente pues una de las estrategias que más se utiliza y digo desafortunadamente la que le llaman ¿no? la chancloterapia entonces finalmente hay niños que son muy golpeados muy lastimados y muy maltratados y les digo en el caso de TDAH los síntomas se han acrecentado ¿no? y esto ha acrecentado también muchísimo las problemáticas entonces bueno en este caso sí la contingencia a TDAH le ha afectado muchísimo gracias ¿puedo comentar algo rápido Ana? no me odies adelante no nada más yo siempre he pensado que la terapia psicológica debe de ser parte de la canasta básica para todos no para las mujeres no para los hombres no para los niños para todos ¿no? deberíamos a veces debería de ser tan fácil o suena tan fácil decir salte de ahí pero tiene que ver mucho con los estigmas que tenemos con las creencias con la vida con todo lo que nos han enseñado tanto el lugar en donde estamos como nuestra familia de origen y a veces no podemos nosotros mismos entonces sí es bien importante que si tú en algún momento no puedes con algo que se esté presentando en tu vida siempre habrá un psicólogo que te puede escuchar que te puede orientar y que de esta manera salgas de donde estás para que estés mejor muchas gracias ahora sí ya no hablo no 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 hay problema para eso este espacio la verdad es que es muy importante todo lo que se menciona y una pregunta una pregunta otra una respuesta y esa respuesta abre muchísimas más cuestiones que se pueden comentar entonces no hay problema aquí María de la luz perdón Hernández nos dice felicidades me gustó su tema y la manera en que lo abordara Alejandra Romero también nos dice gracias por este espacio el profesor Huberto Vargas nos dice un agradecimiento y felicitación a las ponentes Fernanda Castro nos dice muchas gracias por la invitación la verdad es que estamos muy agradecidas y justamente el comité técnico de consulta del MIMEM que ya les comentaba que el departamento de atención de las personas con discapacidad es responsable de este mecanismo pues prácticamente es el que realizamos esta mesa de trabajo y qué bueno que haya este tipo de comentarios y ya para concluir yo quisiera abordar cuatro medidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad todo esto todo esto ustedes lo pueden encontrar en la vigésima en el vigésimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos este es un tema muy muy importante ustedes lo pueden buscar así como se los mencioné y son cuatro medidas para hacer frente a esta violencia contra las mujeres el primero de ellos y ahorita se van a dar cuenta que todo lo que diga es lo que dijo Neftalí lo que también refirió Fernanda lo que dijo Margarita y lo que dijo Lulú se van a dar cuenta que tenemos que seguir trabajando y que cada uno de nosotros tiene que hacerlo desde donde se encuentre primero tiene que existir una legislación una legislación para que se haga frente a la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad y todos aquellos factores de riesgo ¿por qué tiene que existir esta legislación? porque hay actos en los cuales se vulneran las mujeres y entre los más sonados a las mujeres y niñas con discapacidad es la esterilización el internamiento y el aborto forzado de ahí la importancia para que se garantice esa protección jurídica hacia las mujeres hacia las niñas con discapacidad y que esto sea una cultura y que no se tolere ninguna forma de violencia la segunda medida sería realizar programas e incentivar la prevención y la protección ¿en qué sentido va esto? la verdad es que tienen que existir de manera significativa programas específicos relativos a la violencia contra las mujeres un programa y medidas que incluyan a las mujeres con discapacidad porque si ustedes se dan cuenta no hay un número determinado de la violencia a lo mejor si dicen hacia las personas con discapacidad pero nunca mencionan mujeres niñas hombres tienen que existir este programa ¿para qué? para que se vincule esa violencia de género y que se sepa de manera específica ¿no? este programa y se promueva justamente el empoderamiento hacia el empoderamiento uno económico que era lo que mencionó en un momento y el empoderamiento de su autonomía es muy importante entonces que existan estos programas para que las mujeres y las niñas con discapacidad puedan salir ¿no? de estas cuestiones el tercer punto enjuiciamiento y sanciones también lo mencionaron una una mujer con discapacidad llega a decir que fue violentada y como bien lo decían tiene que venir acá con el super golpe o el super maltrato porque si no entonces no pasa nada es decir tiene que haber un acceso a la justicia de las niñas y las mujeres con discapacidad y realizar ajustes de procedimiento y no solamente para una persona con discapacidad sino a la mujer con discapacidad a la niña con discapacidad y también su edad esto es muy importante así como también recibir suficiente información sobre el enjuiciamiento sobre el juicio que se va a llevar por el delito de violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad necesitamos que nuestros jueces nuestros magistrados estén preparados en esos temas y el cuarto y último y que también ya lo mencionaron es la recuperación y la rehabilitación la verdad es que las mujeres y niñas que sobreviven actos de violencia y que logran estapar de un entorno de maltrato o cualquier situación violenta las consecuencias son muy perjudiciales y son duraderas si no hay un tratamiento algunas de ellas cuáles son baja autoestima sentimientos de culpa sentimientos de vergüenza falta de confianza en sí mismas además de que puede haber este trastornos puede haber traumas trastornos por estrés postraumático problemas de adicción tristeza depresión y por supuesto que pueden llegar los pensamientos suicidas la misma convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 16 establece que se tiene que promover una recuperación física cognitiva y psicológica la verdad es que se debe de tratar este problema de violencia hacia las mujeres con discapacidad y bueno desde el lugar donde ustedes se encuentren creo que somos responsables de llegar para que esto se elimine y que cada 25 de noviembre como bien se los decía al inicio esto sea una lucha y una exigencia para que los estados y toda la sociedad también en conjunto pues podamos erradicar esta violencia hacia las mujeres con discapacidad y sin discapacidad pues bueno ahora sí después de hablarles de estas medidas que creo eran muy importantes para poder cerrar con esta mesa de trabajo la comisión de derechos humanos y el departamento de atención a las personas con discapacidad responsable de este mecanismo quedamos a la orden para cualquier cuestión para cualquier solicitud de plática para cualquier orientación cualquier asesoría también si alguno de ustedes se ha sentido vulnerado en sus derechos humanos con todo gusto les otorgo el número de la comisión es 722-236-0560 y la extensión directa es la 2245 la repito de nuevo es 722-236-0560 y la extensión directa al departamento es 2245 nosotros quedamos a la orden y nuevamente pues agradezco a todas y todos por estar presentes en estas actividades la siguiente semana el día 3 es el día internacional de la discapacidad vamos a tener también un webinar en el cual yo los invito a que estén presentes vamos a estar difundiendo también y agradecer por supuesto pues a los integrantes de este mecanismo que en esta ocasión bueno participó rehabilitación infantil equinoterapéutica huellas continuas vemos con el corazón IAP y CONFE ellos son integrantes de este MIMEM muchísimas gracias a Juanito a Alejandra y bueno no quiero dejar de mencionar a ninguno de los integrantes pero todos si están aquí presentes todos los integrantes muchísimas gracias por todo el apoyo y esperamos que la siguiente semana el 3 de diciembre estén también pendientes con este día internacional de la discapacidad que vamos a tratar también temas muy interesantes en la materia pues que estén muy bien que tengan una excelente ya tarde y pues muchas gracias nuevamente hasta luego gracias gracias muy buen día para todos gracias gracias muy buenos días oye tengo una pregunta sí pero no adelante es que perdón sin problema Fernanda dime este ¿cuál es el canal de YouTube para ver la conferencia? sí ustedes el día de hoy se baja justamente esto que grabamos y seguramente la siguiente semana se va a subir porque bueno va a edición pero el nombre o bueno nos pueden encontrar en YouTube como CODEM oficial y se los deletreo es C O D H E M CODEM o CODEM es C de casa C de casa O de oso D de dado H de higo E de estado M de México CODEM oficial seguramente la siguiente semana ya estará en este arriba en las redes sociales y pues muchísimas gracias nuevamente Fernanda si quedó claro ¿verdad? sí perfecto pues bueno muchísimas gracias ahora sí hasta luego que estén muy bien gracias gracias